La deportista mejor pagada del mundo, la cinco veces ganadora del trofeo del Gran Slam, confesaba hace unos días ante la mirada atónita de seguidores y patrocinadores que había dado positivo a un control antidoping. Sucedió en el Open de Australia. La rusa María Sharapova asumía la responsabilidad por haber tomado un medicamento contra la diabetes, el meldonium, incluido en la relación de sustancias prohibidas. La tenista lo califica como un error porque durante 10 años este producto no ha estado dentro de la lista negra y ella lo estuvo tomando legalmente a lo largo de ese tiempo. Pero el pasado 1 de enero la normativa cambiaba. Después de toda esta polémica, Sharapova desmintió su posible retirada de las canchas, aunque sí se han retirado de su lado muchos anunciantes. Las grandes marcas no están dispuestas a asumir publicidad negativa. Nike y Porsche, por ejemplo, han sido las primeras en bajarse del carro. Otro de los últimos casos relacionados con el dopaje, pero no por hechos, sino por declaraciones, es el que apunta a uno de nuestros grandes deportistas, a Rafa Nadal. Y de nuevo, la vecina Francia como voz acusadora sin pruebas. El tenista balear ha anunciado que denunciará por difamación a la exministra francesa de deportes, a Roselyne Bachelot, tras haber insinuado esta que el mallorquín se dopaba. Nadal asegura que está cansado y que a partir de ahora va a demandar a cualquiera que haga un comentario en esta línea. Por cierto, el único ciudadano galo que ha ganado Roland Garros en los últimos 70 años, Yannick Noah sí estaba dopado. En ese mismo periodo, tenistas españoles se han hecho con la ensaladera en 17 ocasiones. Nueve de ellas con Nadal al frente. Quizás haya algo de envidia y no precisamente sana. Sorprendentes nombres en la palestra, pero sin duda no los únicos a los que se ha vinculado con casos de dopaje. Algunos, incluso grandes nombres confirmados. Lucía. Uno de los casos más recordados en la historia del dopaje deportivo fue el de Lance Armstrong. En uno de los programas de televisión de más audiencia, el de Oprah Winfrey, el ciclista reveló que se había dopado y además de forma sistemática. El cóctel moloto, por llamarlo de algún modo, EPO, transfusiones y testosterona. Tuvieron que pasar varios años para que reconociese que consumió sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento en las competiciones. Quizás porque su confesión supondría también la caída de todo un mito. El tejano se había convertido en uno de los mejores deportistas de todos los tiempos cuando en 2005 consiguió una auténtica hazaña. Ganar siete tours de manera consecutiva nadie en el mundo lo había logrado. Indurain había conseguido cinco. La UCI sancionaría a Armstrong de por vida y le desposeería de sus títulos. La historia de una gran mentira que durante mucho tiempo se vistió de verdad. Y esta semana nos sorprendió una noticia publicada en el periódico italiano La Gacheta de lo Sport. La camorra alteró el control antidopaje del ciclista Marco Pantani para echarlo del giro de 1999. Superaba el nivel de hematocrito que permitía la UCI. La revelación se basa en el escrito del fiscal que abrió la investigación en base a testimonios de miembros de la mafia que habrían hablado del tema desde la cárcel y que relacionarían esta maniobra con el mundo de las apuestas. Excluido de aquella competición sería el principio del fin de la carrera del pirata. En el año 2004, Pantani se quitó la vida. El ciclismo es sin duda uno de los deportes más azotados por el fenómeno del dopaje. La operación Puerto supuso un auténtico masazo para el sector de las dos ruedas. El proceso permitió desarticular una red liderada por el doctor Eufemiano Fuentes que ofrecía prácticas ilícitas para mejorar el rendimiento de sus clientes. Hormonas, incluyendo EPO, testosterona y otros anabolizantes, medicamentos y transfusiones sanguíneas. La lista de ciclistas que aparecían como clientes no era corta, aunque solo unos pocos casos llegaron a ser confirmados. Entre ellos, el de Alejandro Valverde, que fue sancionado con dos años de inhabilitación. Otro ciclista español, Alberto Contador, mereció un capítulo aparte. En 2010, una muestra de orina dio positivo en clenbuterol, una sustancia broncodilatadora prohibida. Él lo atribuyó a una intoxicación alimentaria por haber comido carne de ganado engordado ilegalmente. Dos años después, el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, le impuso una sanción de dos años y le quitó el Tour de Francia ganado en aquella edición. Tampoco nos queremos cebar con el ciclismo. Otras muchas prácticas deportivas fueron objeto de controles antidopaje y dieron positivo. El considerado mejor futbolista de todos los tiempos, o al menos uno de ellos, también sucumbió. Diego Armando Maradona, Mundial de 1994, Estados Unidos. El Pelusa se vio obligado a abandonar la concentración de Argentina a petición de la FIFA. Los médicos encontraron restos de hasta cinco productos en su orina, todos ellos con efectos estimulantes. Un cóctel casero, como fue definido. La Federación Internacional de Fútbol lo sancionó con 15 meses de suspensión y una multa de dos millones de las antiguas pesetas. Maradona apuraba ya la recta final de su carrera. Regresaría a Boca, donde se retiraría el día de su 37 cumpleaños, el 30 de octubre de 1997. En octubre de 2007, ante un tribunal federal de Estados Unidos, la gran atleta norteamericana Marion Jones, especialista en pruebas de velocidad y en salto de longitud, confesaba haber consumido sustancias no autorizadas en las Olimpiadas de Sydney 2000, donde ganó tres medallas de oro y dos de bronce. Fue sancionada y le retiraron las cinco preseas. Seguro que recuerdan un mítico caso después de vencer a Cal Luis en la prueba de 100 metros de las Olimpiadas de Seúl, 88, el atleta canadiense Ben Johnson fue despojado de su título por dar positivo en el control antidopín. En los resultados se supo que había consumido estanozolol, un esteroide anabolizante que le costó la suspensión de por vida por la Federación Internacional de Atletismo. La lista no terminaría aquí ni mucho menos. El atleta Justin Gatlin, el tenista Peter Corda, el saltador Javier Sotomayor, el esquiador Johan Muelek o el béisbolista Alex Rodríguez también mancharon su palmarés con episodios relacionados con el dopaje Gladys.